Hoy la curva Fiori, CT, CT, Valle Charon, habla, vas, lleva, 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 sube, 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 hola Charon, sube, 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 sube. Se pone bueno, cuñadita, avanzando que al fondo hay sitio, ah. Ya lleva, 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 deja, toma, por si acaso, ah, ya, ya, fíjate derecho, fíjate derecho, vamos, lleva, dale. ¿Esa sorpresa? Así es pep, cuñadita, ahora soy transportista, como mi viejito. Ay, qué felices, bueno, los, felicito, ¿y cómo sí? Le equipamos el carro a un pata, al gordo cabrera. Ajá, sí, lo tenía hace años exclando, se apretó a su casa, así que lo trabajamos y le pagamos en la quiseta. Me parece excelente. Tranquilo, 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 señores, tranquilo Tranquilo, tranquilo, eso es una zona de turbulencia Me disculpa, señorito A ver, señores, your attention, please Su atención, por favor, lean todos el letrerito En caso de que se presurice la cabina Van a dejar una mascarilla con oxígeno Así que no se preocupen ¿A dónde te llevo, cuñadita? Voy al mercado, ¿pasan cerca? ¡Vamos al mercado, señores! Tranquilo, tranquilo ¿Es que pasaron por el mercado? Es que todavía no tenemos una ruta definida, está en trámite Si trabajamos o pedido No me digas que son piratas Nosotros usamos el término freelance A ver, señores, levanten la mano los que van al mercado Ya, los que van al seguro Ya, 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 ya A ver, levanten la mano los que están apurados A ver, ¿para qué están con el seguro? Ya, estos van a construir el seguro después al mercado Y el resto disfruten el paseo, señores